Bueno, no sabía que meserear era una de mis obligaciones aquí en la casa de Susana, pero lo hago con muchísimo gusto. ¿Estas son las entradas? Qué amable, Eduardo. Sí, esas son. Ya veo por qué son a dos manos. Siempre tan ocurrente. No tengo de otra. Uno acaba siendo invitado, huésped y mesero al mismo tiempo. Un nuevo concepto en anfitrionía. Sí, ya sabes cómo es la... Ay, gracias. A mí me gusta traerlo de fuera. ¿Sabes cómo es la sabaleta? Mira, por ejemplo, alguien que tuviera un poquito de más... Qué caballeras, qué caballeras. El rosa es mío porque es verde rosa, verde rosa. Oigan... Cuánta atención al detalle. Así es, con las manos, porque es que así, mira. O sea, se embarra y todo así. Se ve buenísimo. ¿Así? Cuando vi que el menú decía a dos manos, yo me imaginé unas flautotas así, gigantes. Yo también. Pero no, mira. Es que no hay que ser tan novio. Yo pensé que íbamos a comer en el cuarto. Ya me sonrojé. Dile algo, Susana. No tendría tanta suerte. Tengo que estarme cuidando porque soy un hombre casado y no voy a caer en las tentaciones otra vez. La verdad es bastante relaxo, esposa. ¿Sí? Bastante, sí. Ah, sí estás casado, casado. Claro, güey. Casado, casado. Como tú tres veces. Viva el amor. ¿Cómo alguien se puede casar tres veces? ¿Cómo alguien se puede casar? ¿Cree mucho en la institución del matrimonio? ¿Tú crees en esa institución? Me gusta vivir en pareja. Creo en el matrimonio. Efectivamente. A mí, a nosotros también nos gusta vivir en pareja, ¿eh? Cásense. A mí me conviene financieramente hablando. Le súper conviene. Necesitas que yo lleve a los niños a ver algo. Ya di lo que sientes al respecto. Este es un momento. Porque ustedes la definieron como... Sí, quiero aprovechar esta mesa para disculparme en nombre de Ricardo por las barbaridades que dijo de ti. ¿No? ¿Por qué es lo que dijo? ¿No fuiste tú? Alguna vez estábamos hablando sobre milfs famosas. Milfs famosas. ¿Ya sabes lo que significa? Milfs, ya sé. Mi hijo, muy apenado, llegó y me dijo, estos hijos de la... Dijeron que tú eras milf, mamá. Y yo pregunté, le dije, ¿qué es milf? Es una mamacita. Sí. Jamás pensé que llegaría el momento en el que un chiste que hice me venga a reclamar en la cara. O sea, si no te lo hubiera contado tu hijo, solo hubiera sido una ilf. Ajá. Exactamente. Eso me sentí no tiene. Sí, nada más le gusta conmigo. Exacto. O sea, lo que voy es que obviamente va directamente de la mano de que tienes que tener un hijo para que siquiera entres a la conversación de quiénes son las grandes milfs. Para entrar a la categoría, tienes que ser mamá. Tienes que ser mamá. Ese es número uno. Número dos, preciosa. Y ya. Y ahora la comparativa era con Sofía Vergara. O sea, de verdad que en todo... No, bueno, yo a Sofía, o sea, guau. Eso estuvo muy bonito. Gracias, se les agradece y se agradece la disculpa y todo lo demás.